Lunes 16 de agosto, pero de 1610. Ese día, hace 400 años, los moriscos de Grisel fueron expulsados del municipio y del extinto poblado vecino de Samangos, un hecho determinante en la historia de Grisel. Y por este motivo celebraron una feria en la que no faltó ni el mercado y la ambientación morisca por todo el pueblo y especialmente en el entorno de la iglesia. Exactamente, se cumplen 400 años expulsando los moriscos de Grisel a expulsión de Grisel y quedaron el pueblo completamente despoblado. Y hoy hace justamente 16 de agosto y además cayó en lunes. Es decir, igual que después de que ha recorrido tantos años el calendario, coincide en día y en fecha. Exactamente, la gente de Grisel fue a parar a Samangos, que fue de donde se produjo la expulsión de Grisel, hacia Samangos. Sí, pues hoy celebramos el mercado medieval aprovechando los 400 años y hoy a las 12 pues se ha inaugurado el mercado medieval y luego durante el día pues hay diferentes actividades y una de ellas va a ser una representación o animación de calle en vivo donde vamos a representar el hecho de la expulsión de los moriscos. No era la primera vez que Grisel recordaba su pasado morisco. Sí, exactamente, la primera feria comarcal, la primera feria que se hizo efectivamente fue una feria igual que la de hoy, que fue la primera de ellas dada la tradición que tiene Grisel con ese hecho histórico. Sí, no, la primera vez también hubo mucha implicación, lo que pasa que después pues por temas de recuperación de danza, pues hubo un lapsus en el cual pues problemas de fechas, relegaron nuestra fecha al 23 de abril y entonces no era fecha propicia pues para hacer un tipo de estos eventos, pero ahora aprovechando pues el día y la fecha, pues intentaremos recuperar que el día de nuestro mercado medieval sea pues el día 16 de agosto cumpliendo los años y cumpliendo con la tradición. Tras la conquista de toda la comarca excepto ante la zona Los Fallos y Malón, en los demás pueblos del Keiles predominó la población musulmana. Grisel y Samangos con 210 mudéjares pasaron a depender de un noble cristiano, primero por tenencia y luego en propiedad, siendo este seguramente el único cristiano que había en el pueblo. Por tanto la mayor parte de los moros quedaron bajo su dominio. En el año 1526 llegaron a ser 300 los moros que había en ambos pueblos, siendo obligados en toda España por el rey Carlos I a elegir entre el bautismo o el destierro. Sin apenas adoctrinamiento pasaron de musulmanes a cristianos y los problemas no tardaron en aparecer. Los convertidos fueron llamados moriscos y pretendieron equipararse con los cristianos formando una única comunidad. Los señores laicos o eclesiásticos les hicieron saber que debían soportar las mismas cargas que cuando eran moros y formar un consejo aparte transformando la aljama. A partir de entonces fueron perseguidos por la Inquisición y tras varios años de enfrentamientos, el rey Felipe III dispuso la expulsión de los moriscos de España. Para Aragón se firmó la orden en abril de 1610. Hasta septiembre de ese año más de 60.000 moriscos abandonaron las tierras aragonesas. De Vierlas y Novayas comenzaron a salir en junio, mientras que de Griselis a Mangos lo hicieron un lunes 16 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!